muy bien niños hoy vamos a hablar del nuevo set para los personajes de dos vale para los doteros que dije 2 en 1 y 2 y 3 en el vídeo lo voy a dividir en dos partes yo lo había pregrabado pero no me tengo que convencer la primera parte va a ser hablar un poquito de este set y algunas cosas que nos vaya adelantando y luego para los que se quieran quedar vamos a hablar un poquito del arquetipo de dots y como en mi opinión lo están orientando y qué es lo que vamos a ver en el futuro segurísimo pero segurísimo así que vamos a empezar el 0 2 piezas te da 12% de ataques recuerden que los tres multiplicadores o dos realmente con los que cargan los personajes a dos a menos que haga alguno crítico va a ser el ataque y daño bono de los cuales ya hemos dicho mil veces que el ataque suele ser menos problemas porque tienes infinito el orbe en equipo personal sólo puede sacar perdón al revés el daño bono sólo puede sacar del orbe en tu equipo entonces el resto lo puede sacar ataque y velocidad entonces la velocidad es esa manera que nosotros vamos a tener para poder espamear en nuestro nuestro daño fuera ya de derecho de que no tengamos críticos entonces un dotero va a tener más velocidad de la que puede tener un personaje crítico porque está sacrificando menos estadísticas entonces las cuatro piezas por cada top por el que está afligido un enemigo el usuario ignora el 6 por ciento de la defensa cuando le hace daño máximo 3 2 la primera parte en la ignoras tú no le bajas defensa pero a la hora de calcular el daño es lo mismo es bueno para tus compañeros no y es un 6 por ciento yo sinceramente esto me parece muy extraño muy muy extraño normalmente los números que suelen ellos manejar esto deberá ser un 7 por ciento y que llegara un 21 por ciento no un 18 por ciento así que curioso lo más curioso es que todavía no lo han cambiado así que no sé si lo acabaran sacando así pero yo todavía sigo queriendo que esto lo van a subir a un 7 por ciento sino pues bueno mala suerte que le vamos a hacer y un máximo de 3 2 no a eso quiere decir que con un 6 por ciento con 2 2 y con 3 18 por ciento es bueno este sexy este se dejó seguidamente bueno y no ya por el corto plazo de lo que nosotros somos capaces de ver sino por lo que se trae en el tema no los de hoy o verse sigamos y por parte primero el tema los 3 2 ya nos está diciendo cómo quieren orientar al juego esto ya se sabía ya teníamos algunas muestras en el juego por ejemplo ya tenemos a kafka la función principal de kafka es popear los dos que hay en los enemigos entonces realmente ya no es un dps como tal no es como podríamos hablar de un invididor o una en club o una civil que son personas para ella hacer daño no ella va a hacer daño pero va a pegar más que cualquier dotero porque porque ella va a popear el 2 de los demás entonces si nosotros suponemos un súper dotero brutal que va a poner un 2 que es increíble es una locura ella va a hacer su daño y el daño del otro entonces siempre va a pegar más es una capacidad de su poder especial que ya tiene y lo que la hace tan única y tan importante en este tipo de composiciones ya nos están diciendo que quiere que hayan varias varios doteros en el equipo lo tenemos en conocemos el primero el buenas noches que este es el mejor cuando tres que hay por ahora 12 por ciento de daño está que hable hasta tres veces según la cantidad de los que tenga el enemigo otra vez el número 3 3 3 2 eso quiere decir que tienes que llevar 3 2 3 al menos o alguna mecánica para que apliques algún 2 de extra no se filtró bueno si se filtró esos kits ya saben a saber cómo acaban saliendo pero la black swan se supone que iba a meter un de bufo el cual también contaba como un 2 entonces que es un personaje que pone todos si metes casta ya tiene estrés por lo que llegan los espacios de inventario es el defensivo y de los espacios de inventario en el espacio de equipo que es el defensivo el otro y luego vemos el con esta señora que te pone de edad de que es otro 2 entonces casca con este cono pondría 22 por lo que ya te cuenta un stack para un stack extra para el set otra cosa que está súper bestia nos ahora hablando de del tema de por qué es bueno hay que comparar con lo que tenemos ahora para empezar primero en realmente de las combinaciones que tenemos para los personas que quieren ir a dos tenemos el de electro que es de lo mejor que hay te da 10 por ciento año de electro y un 20 por ciento de ataque el 20 por ciento de ataque ya hemos explicado el por qué de lo menos relevante con diferencia el 10 por ciento de daño de rayos está muy bien y esto es un sé que lo bajamente en permanentemente poner un casca no vas a hacer otra cosa que es para mirar la época que si tiras la cuba está troleando totalmente y luego tenemos el otro que es bueno que es el de el físico porque 10% daño físico y esto está que hasta un 25 por ciento de ataques permanentemente lo cual está brutal dentro de los artefactos que percedan pocas bonificaciones que no son tan potentes como podrían ser por ejemplo en game sino en otros juegos que tienen algún sistema de equipamiento son bastante me por lo que lo importante la estrategia principal luego la secundaria bueno realmente es al revés pero no importa en la principal y luego secundario a luego de eso que tenía si estás llevando un personaje que va a ir con interpel y tiene un 10 por ciento daño bonos y esto te lo metes por el orto porque no te vale para nada entonces para tener que combinarlo con mosquetero para el entonces por ciento de ataque o con el set de no sé cómo se dice en español de velocidad que te da 100% velocidad porque no hay nada mejor y luego el de fuego que pasa exactamente lo mismo 10% daño de fuego y otro pone entonces por ciento de ataque o te pone velocidad no tienes nada entonces realmente estos dos es indiscutible que es mejor sólo quedaría hablar de esto que puedo entender que la gente le gustó un montón pero la realidad es que reducir defensas demasiado importante si no sólo vamos a la tablita que bueno esto lo explique más en el vídeo y inglés voy a bajar así un poco para asegurarme que se va a ver lo voy a poner por aquí arriba un enemigo nivel 90 que es el piso 10 del espejo si nosotros reducimos vamos a redondear a 20% si reducimos un 20% la defensa quiere decir que le vamos a hacer un 11,70 por ciento más de daño de año real es decir si si hacía 100 ahora si 111 con 10 y con 70 perdón si entonces conciente no hay historias no es no es ganar más de lo mismo ya hemos dicho el poco valor que tiene esta que armas ataque porque tú vas a tener ataque de sobra con un dotero el daño 1 si es algo importante pero el tema ignoran defensa es lo más importante con diferencia ahora bien no quiero entrar más a hablar de esto porque quiero porque esta parte sobre el porque la defensa es mejor solo eso la parte de la reducción de defensa es mejor que eso se completamente sabes no no ignorando entonces por ciento que te da de dos pistas quiero ya pasar a la parte de de arquetipo de todos y cómo lo van a cómo lo quieren hacer ellos el tema está en que claro cuando tienes un dps estándar tú tienes un dps entonces por cómo funciona el tema de coste que lo explique con inglés pues si tu dps cuesta skill point pues tú no puedes tener todos dps alimentándolos permanentemente con skill point y pretender que tus otros dos personajes puedan usar también equipo de sus habilidades no es posible no entonces se tienda funerear para tener un hipercarre 1 y ya está sin embargo personas como leo como jinglu te permiten llevar dos carreras juntos que lo que pasa es tu llevar dos carreras juntos te pones una ingeniedad para debufar al enemigo de tal manera que en lugar de una armonía que tiende a bufar solo a uno te aprovechas de tener una ingeniedad que debufa al enemigo y por tanto lo aprovechen tus dos dps a estos personajes a la que tipo de dos le pasa algo bastante similar y es que si tú vas a tener de dos a tres yo creo que van a ser dos para explicar por qué si tú vas a tener de dos a tres personas que pongan dos dónde está la armonía porque tienes que poner un personaje defensivo menos que tú que sea el típico abundancia que tiene algún buff o cosas de esas no vas a tener absolutamente nada entonces aunque lo tuviera tienes que elegir a bufar uno u otro sé lo que te quiero decir entonces le vas a sacar realmente partido a uno de los dos y el otro se va a quedar un poquito más flojo entonces ante esa debilidad quizás natural en el meta recuerda que el meta es una fotografía lo que hay es algo corto plazista lo que esté ahora y es algo cambiante según lo que van añadiendo como como ellos quieren compensar esto bueno son ingeniedad los ingeniedad son los que de uso de los enemigos exactamente esa es la salida que yo van a sacar o sea los doteros si se fijan que han estado saliendo han estado metiendo de buffo de daño de incremento de daño recibido como he dicho mil veces y como dije antes si tú vas a recibir y si tú si yo le pongo un enemigo 50% de daño recibido si yo voy a hacer 100 se va a comer 150 no hay más un multiplicado completamente aparte entonces eso es algo a lo que un dps estándar no tiene ese acceso con tanta facilidad principalmente porque está ocupado recibiendo buffo de personajes como bronxia que le dan doble turno le dan daño crítico le dan ataque le dan daño bono y un poco más que le chupan el pito entonces lo que va a ir pasando y esto es mil por cien van a seguir tirando por ahí ya han sacado personas de daño recibido que más pueden hacer reducir defensa ya vimos en el vídeo de yinglu lo importante que es acumular defensa aquí lamentablemente puse no me acordaba cuando estaba haciendo el vídeo no me acordaba las palabras yo la verdad que fundió horrible pero básicamente es el rendimiento constante decreciente o creciente entonces qué es lo que pasa que el de buffar defensa tiene rendimientos crecientes eso quiere decir que cuanto a más defensa acumule más reducción de defensa acumula esa reducción de defensa vale más es decir por cada punto porcentual que añades va a darte más daño que anterior entonces como 100% van a salir personajes que vayan a dos que metan reducción de defensa y si no en ese tercer es lo que puedes tener lo puedes poner va a ganar aún más valor la reducción de defensa que te va a poner este artefacto ese 18% más contarlo como 20% vale para que sea más simple entonces si por ejemplo nosotros estamos hablando de que tú estás en 40 por ciento de pelas vale 40 por ciento de pelas estamos reduciendo el año a un nivel 90 en estamos aumentando el año que le vamos a hacer un 26,51 por ciento pues esos 20 puntos porcentuales van a darnos casi el doble de incremento porcentual que teníamos antes de si pasamos de un 25,51 por ciento a 145,83 por ciento es decir un 45,83 por ciento más de daño de gratis casi un 50 por ciento es una barbaridad es una barbaridad y si a eso le sumamos otro personaje que también aplique reducción de defensa pues te puedes ir a tomar por culo es una putísima locura ahora bien en qué más pueden retocar ya hemos hablado de el incremento de daño recibido hemos hablado de la defensa resistencia resistencia personajes que reduzcan la resistencia a todo o puede ser como por ejemplo una una no se va a poder la silver una silver que te ponga debilidad y tenía una reducción de resistencia o simplemente que el personaje tenga reducción de resistencia o ignorar resistencia a contra ese enemigo esa es otra cosa que le pueden tocar que más pueden hacer mira pueden hacer que le metas un de bufo que cuando reciba año en el tiempo pero que una vez más pueden hacer que cuando tú golpes a un enemigo no cuando un enemigo se ha afectado por un 2 adelante tu acción o sabes que son tantas cosas que se pueden hacer realmente pero lo que yo más claro veo es el tema de bueno el daño ha recibido ya está la reducción de defensa de chishima no recuerdo si no no lo estamos hablando el otro día la reducción de defensa estaba en el kit inicial de la abracción es verdad la reducción de defensa están aquí inicial de la acción y no quiere decir que sea la única que lo haga entonces como ven hay un montón de variables un montón de cosas que pueden meter al arquetipo para que realmente esté completo este es el primer paso está bien espero que lo suban a siete por ciento sí sé que soy pesado pero es así y vamos a ver qué hacen la verdad yo estoy muy contento por ahora porque veo que están se están esforzando en crear arquitectos nuevos y no se están quedando solo en los dps estándar que ya están muy bien si ya tienen todo tienen todo para ganar daño crítico para una propia de crítico ataque daño uno lo que sea velocidad todo todo entonces si quieres partir un poco más ahora bien si tú tienes un personaje como puede ser con un cono de este estilo o un personaje que te aplique 22 tienes un slot de equipo tienes un eslo de equipo bueno podrías tener un personaje que ponga 22 y este cono ya tendrías los tres dos que te hacen falta para el check-in pero suponiendo que tú estás yendo a dos o tres el que tú ya con dos personajes puedas conseguir esto no tener los tres dos para el cap básicamente el cap de dos en el enemigo no el mínimo que quieres para jugar óptimo puedes poner tu normalidad o puedes poner tu ingeniería que no sea de dos no puedes ponerte esa pela puedes ponerte una hasta puedes ponerte la run me y esta la run me decía que bueno el link ese que se ha filtrado de ella era que le da incremento de daño de break a todo el equipo lo cual está brutal para doteros y la otra que así el cosa que hacía era darle velocidad a todo el equipo lo cual está brutal para los doteros entonces pues ese tipo de personas sin caja bien tendría que ser sobre todo sobre todo personajes que den bufos a todo el tipo importante aunque sin duda en algún momento saldrá un personaje que dé un bufo a un objetivo y a lo mejor una un poco menos a los adyacentes o la misma cantidad seguro que también saldrán personas así y ahí también te pueden pueden cuadrarte no de hecho otra cosa que pueden hacer es meter abundancia mezclado con digilidad que sea básicamente cuando el enemigo recibe daño tú te curas o ponerle un dot que cuando se activa en lugar de hacerle daño te cura a todo el equipo no se puede hacer un montón de cosas se puede hacer lo que quiera y la verdad que parece que por lo menos por lo menos se plantean progresar en el camino que parece adecuado o por lo menos que a mí me parece adecuado si nadie me diera en los comentarios de lo que piensan tanto del set como de arquetipo porque la verdad que necesitaba un poquito de ganas y de personajes que participen en lo que queremos hacer y nada a farmear